Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar la decimotercera entrega de la colección Cascos Grandes Premios y bueno, de hecho decirles que ya me van quedando solamente dos réplicas, dos entregas para que se termine esta colección y estas son las dos restantes, son precisamente de Kimi Raikkonen en el equipo Lotus de la temporada 1012 y el de Alan Pross en el año 93 de la escudería Williams y bueno, de hecho el que vamos a revisar es de la temporada 1016 de la Fórmula 1 y es del campeón precisamente de ese mismo año y en esta ocasión el video review es del casco del piloto Nico Rosberg de la temporada 1016 de Fórmula 1 bueno, primero que nada vamos a sacarle su protector de acrílico y vamos a retirarlo cuidadosamente sin romper ninguna pieza el casco sacarlo de su base pedestal y bueno, bueno, acá pueden ver este casco, bueno, como yo ya les dije este es de la temporada 1016 de Fórmula 1 del germano finés Nico Rosberg recordemos que en este año Rosberg obtuvo su, en este año Rosberg obtuvo el campeonato mundial fue campeón en ese año, recordemos que en ese momento se convirtió en el segundo campeón del mundo hijo de otro campeón del mundo de Fórmula 1 el del finlandés Keke Rosberg, recordemos que Nico Rosberg es de nacionalidad Germano finés y bueno, y además y además recordemos que hasta ese momento el único campeón del mundo, hijo de otro campeón del mundo de Fórmula 1 era precisamente Damon Hill y Graham Hill bueno, también recordarles que Rosberg antes de pasar al equipo Mercedes pasó al equipo, pasó por el equipo Williams entre los años 2006 y 2009 hasta que llegó en 2010 a Mercedes Benz cuando en ese momento llegó también, volvió también electa campeón mundial Michael Schumacher con el cual estuvo tres años en la escudería Mercedes y además recordemos que en el 2012 Rosberg obtuvo la victoria precisamente en el Gran Premio de China su primera victoria en ese momento y bueno bueno, también recordarles que Rosberg fue subcampeón en las temporadas 2014 y 2015 y en 2016 como yo ya le dije fue campeón mundial y después de ganar el campeonato en ese año se convirtió se retiró de la se retiró de la Fórmula 1 y se convirtió así en el en el primer campeón vigente que se que se retira la Fórmula 1 en 23 años el último hasta ese entonces era en el año 1993 el francés Alain Prost y bueno que obtuvo en ese momento su cuarto y último título bueno recordemos que Rosberg hoy en día es piloto y dueño de un equipo de una nueva categoría llamada Extreme E que como sabemos es una es un certamen automovilístico de rally 100% eléctrico completamente nuevo que debutó este mismo año 2021 y el cual y el cual fue creación de de Alejandro Aga que también es el que también es el creador y el CEO de la Fórmula E bueno recordemos que el equipo que tiene Rosberg en la en la Extreme E se llama RXR cuyo acrónimo significa Rosberg Extreme Rising bueno 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 acá pueden acá pueden ver este casco bueno como yo ya les dije bueno podemos ver que es muy idéntico a la es muy idéntico al original al modelo real y bueno podemos ver que es casi completamente color negro con toques en con toques en cromado plateado por ejemplo y bueno podemos ver podemos ver que su su visera se puede abrir y se puede cerrar tiene tiene mucho tiene mucho radio de giro esta su visera y y fácilmente se puede cerrar como si fuera un como si se tratara de un casco real bueno bueno podemos ver que la visera es polarizada podemos ver bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver ahí el logotipo de Petronas que es una petrolera estatal de Malasia una empresa petrolera estatal de Malasia que hoy en día es el patrocinador principal de la escudería Mercedes-Benz podemos ver que al lado del logotipo de Petronas hay dos logotipos de de la marca de electrónica Epson que es una compañía es una compañía de tecnología japonesa fabricante de impresoras y proyectores podemos ver ahí el la cuenta de twitter de de Nico Rosfer Nico Nico guión bajo Rosfer bueno podemos ver ahí el el nombre del piloto con letras verdes podemos ver que está en cromado en cromado plateado el número 6 en números romanos podemos ver que podemos ver que también está en dimensiones pequeñas precisamente el mismo número que usó en su en su auto la fórmula 1 desde la temporada 1014 bueno podemos ver ahí podemos ver ahí que podemos ver ahí un un símbolo podemos ver ahí un 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 símbolo del budismo tibetano que es que posee un significado un significado espiritual bastante especial para el piloto Germano Finés y además lo utiliza su su esposa su mujer como imagen corporativa precisamente de su negocio de interiorismo bueno además recordemos que su mujer se llama Vivian bueno podemos ver ahí ahí podemos ver dos logotipos de Monster Energy que es una que es la marca de bebida energética patrocinadora de la escudería Mercedes podemos ver ahí también un logotipo de Bose que es una marca de audífonos y altavoces estadounidense que también patrocina la escudería Mercedes bueno podemos ver acá que dice atrás dice Chuvert que es la marca de este casco y bueno podemos ver ahí que dice Wim 2016 que según lo que dice el según lo que dice el casco bueno podemos ver que es el que bueno según lo que dice Wim siempre estuvo presente en el casco de Nico Rosfer y alude a la fuerza igual que las películas de Star Wars bueno bueno y además quiero decirle que le vuelvo a reiterar que tiene mucho radio de giro tiene mucho radio de movimiento la la visera abatible de de este casco al igual que otros que he revisado como los de Michael Schumacher o Nico Hülkenberg que ya he revisado anteriormente podemos ver aquí el el número 6 pintado de color verde el mismo número como yo ya le dije que usaba Rosfer en su automóvil y bueno muy muy bonito este este casco y bueno y podemos ver también ahí que están los enganches los soportes del Hans que es el sistema de protección cervical que protege el cuello del piloto como yo ya le dije en caso de algún accidente y bueno ahora vamos a ahora lo ponemos en su base pedestal y ahora vamos a volver a ponerle su capa de acrílico y vamos a dejarlo a un lado para ver un momento el fascículo y bueno bueno acá vamos a ver la primera parte de la historia del piloto en la temporada 2016 bueno acá vamos a ver el palmarés bueno como sabemos solamente abandonó en el gran premio de España en el circuito de Cataluña donde colisionó donde en ese gran premio colisionó contra su compañero equipo y su máximo rival por el título en aquel entonces Luis Hamilton bueno y tampoco ganó en el gran premio Malasia recordemos que en el gran premio Malasia eh eh ganó ahí Daniel Richardo con Red Bull y bueno y en la misma carrera en donde colisionaron los dos pilotos de la escudería Mercedes en el circuito de Cataluña ahí obtendría su primera victoria el holandés Max Verstappen que era en ese momento su primera victoria no su primera carrera con Red Bull Racing bueno y acá vamos a ver detalles de la miniatura como yo ya dije es un Schubert SF1 bueno podemos ver que bueno podemos ver que el material del que está hecho el casco de verdad es de hidrocarbono es de color negro su color base y es antireflectante de policarbonato eh de 3 milímetros eh y si vamos acá bueno acá podemos ver una historia de los eh de los Fórmula 1 de 1,6 litros turbo y bueno recordemos que hoy en día se siguen usando estos motores recordemos que estos motores dejarán de estar presentes bueno dejarán de estar presentes eh a partir de la temporada 2025 cuando llegue la nueva regulación que además traerá además será obligatorio en ese momento el biocombustible que reemplazará por completo el combustible fósil que utiliza actualmente la Fórmula 1 bueno podemos ver ahí eh este es el motor de 2014 de la de la marca Mercedes-Benz de la escudería Mercedes y de los equipos que usaron ese motor y bueno y el sistema de almacenamiento energía ERS y y este fue el mejor motor de esta temporada de la temporada 2014 y de las dos próximas que fueron 2015 y 2016 bueno y acá podemos ver una batalla por un por una posición entre el Ferrari de Kimi Rayconen y el Red Bull de Sebastián Fetel esto después un año antes en 2015 serían serían compañeros de equipo en Ferrari en 2015 esto es precisamente del año 2014 acá podemos ver una imagen comparativa entre el Lotus abajo está el Lotus del año 1014 y el Lotus del año 1013 el Morro es mucho más bajo a partir de bueno de la entrada en vigor de aquel nuevo reglamento y bueno ahora vamos a la última parte del fascículo bueno acá podemos ver este es el circuito Suzuka recordemos que este circuito se inauguró de manera oficial en el año 1962 como sabemos el dueño de este circuito es la marca japonesa Honda y bueno y es uno de los circuitos más antiguos entre los actuales del calendario de la Fórmula 1 y bueno y también es uno de los más exigentes por ejemplo ahí podemos ver la famosa Noria que está en el parque temático que está al lado del circuito de Suzuka que como sabemos es la sede oficial del gran premio Fórmula 1 desde la temporada 1987 bueno y acá podemos ver una de las tribunas del circuito una de las graderías de este circuito que son capaces de albergar hasta 155 mil personas bueno y acá podemos ver un mapa de lo que es el circuito exactamente tiene 19 curvas están numeradas por ejemplo por ejemplo la curva la curva más famosa es la 130R cuya curva es la número 15 y bueno y además y además también también está la Chican Casio que es esta de acá que bueno se llama así por la marca de electrónica Casio que es obviamente de ahí de Japón que es especialista en en relojes calculadoras y aparatos musicales bueno bueno también ahí está por ejemplo ahí está la curva Dunlop está la curva también está ahí la curva Herpin está también la la curva Dengar también está ahí todo lo que ustedes entienden de de esto bueno bueno además bueno y le reitero que solamente me quedan dos entregas como yo ya le dije al principio la de Kimi Raikkonen en el equipo Lotus en el del año 2012 y la de Alan Prost en el equipo Williams del año 1993 bueno ya no queda casi nada para que se termine esta esta colección y bueno volvemos a la miniatura y bueno para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos de la Fórmula 1 como yo a los fanáticos a los fanáticos que les gusta coleccionar vehículos a escala de todo tipo incluyendo autos de carrera y Fórmula 1 también se los recomiendo 100% también se los recomiendo totalmente a los fanáticos de cada equipo de la Fórmula 1 y a los fanáticos de cada piloto de la Fórmula 1 también se los recomiendo 100% bueno este lo compré este lo compré hace poco en el hace poco lo compré hace pocas horas en el en un kiosco acá en Santiago de Chile me costó lo mismo que me cuestan las otras entregas lo mismo que me costaron las otras entregas 6.490 y bueno y como sabemos esta colección aparece acá en Chile de la mano del diario local de este país el Mercurio bueno y con esto finalmente cierro este video review cuando vean este video recuerden comentar suscribirse a TF Coyote F1 dar su me gusta aparte de activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao chao